Vamos con esa tremenda canción, Amigos Simplemente Amigos. Con ganas de seguir amándonos, penas que en realidad no ser de nuestro amor, Nuestro Amor. Camila Aguilar, Buenavarili, Semar Antonio, con cariño. Siempre, como ya es que es sobre día a día nuestro amor, ¿Quién sabe realidad lo que sucede entre los dos? Amigos Simplemente Amigos y nada más. ¿Quién sabe realidad lo que sucede entre los dos? Si que te llega toda la noche en fin que nadie... ¿Cuánto teníamos olvidando nuestro amor? Desde la que cerra la puerta nos amamos sin control. Que despertamos en los dos, con ganas de seguir amándonos, Para que en realidad no ser de nuestro amor. Porque me enamoré de ti, y solo me querías como un amigo y nada más. ¿Quién sabe realidad lo que sucede entre los dos? Amigos Simplemente Amigos y nada más. Amigos Simplemente Amigos y nada más. Pero es que en realidad no ser de nuestro amor. Cuento tenía por gritarle nuestro amor Decirle que siempre en la puerta nos amamos encontrar Que despertamos en el lado, con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor Pero que en realidad no acepta nuestro amor Pero que en realidad no acepta nuestro amor Ay, cumbia Hermana Hernández Soy la cintilla ¿Qué te quiere? Ay, ay, ay Quería cumbia Toma Aquí lleno Lo que está todo pelas Pena que en realidad no acepta nuestro amor Pena que en realidad no acepta nuestro amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh